Cate como Hannah Montana, es mi friend como Montana Naya Monkey, quiere banana, quiere banana Cate como Hannah Montana, es mi friend como Montana Naya Monkey, quiere banana Quiere que le meta al perro High school, high school Yo tengo un perreo high school Bien cool, bien cool Yo tengo un perreo high school Yo tengo un perreo high school Bien cool, bien cool Yo tengo un perreo high school Te llevo hasta el champagne Las chicas se lian pain Bitches for the pain No pain, no gain Me la coya los 21 Champagne 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 Houston, tenemos un problema Quiere que le meta porque yo soy en el top, bro Quiere wifi, se me pega la antena Me enseñó la teta, se acercala tú el toto Hoy fui, Fendi, perra Una lluvia de nudo se me llena todo el dropbox Ten boy, hotbox, T-Rose Caminando en la luna, aterrizamos, fue en Tokio L-A-L-O Estoy en la tele, tele tu vi Feli play in your booty, what's good, my gym, my booty Flashback in the movie, Rose gold, yeah Diamond Hunts in the rugby Yo nunca bajé, siempre subí Love, güey Duty, duty love, yeah Yeah, yeah With the Yeah I'm a starry from the bottom, Colombia, yeah Staggo de Chile con el pizza, yeah Love for the monchi with the pizza, friend Ploneo, piqui like a ganggui Mucho power tiene el ring, yeah Mayday, no flex, dead weight Me desayuno a la gata como CarPlay T-T-T-T-Date weight Gata como Hano Montana Es mi friend como Montana Vaya monkey, quiere banana Quiere banana Gata como Hano Montana Es mi friend como Montana Vaya monkey, quiere banana Quiere que le meta, pero High school, high school, yeah Yo tengo un perreo, high school Bien cool, bien cool, yeah Yo tengo un perreo, high school High school, high school, high school, yeah Yo tengo un perreo, high school Bien cool, bien cool, yeah Yo tengo un perreo, high school Quiere que le meta, pero 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 High school